Este es un Civic 2015, un X-AX, consta del siguiente equipo, del cual es comprendido por lo que es Mosconi y Gladden. Tenemos lo que es el primer amplificador, que es un 0.3, y se utiliza para los medios bajos. Tenemos el 0.4, que se utiliza para lo que es Twitter y medio rango. Y en la parte del fondo tenemos el 0.1, que se utiliza para los subwoofers, los cuales se encuentran conectados en estéreo. De esta manera tenemos acceso a la llanta de refracción, mediante una forma muy sencilla. Vamos a quitar la protección. Tenemos acceso a llanta, y tenemos acceso a la parte del procesador, que es un EuroSpace, 8 a 12 canales. Y se ve parte toda de lo que comprende la instalación. De esta manera podemos volver a colocar todo en su posición, sin problema. Y ya tenemos nuevamente la cajuela, como se vería. Bueno, pues aquí tenemos lo que es la parte principal, que es una unidad Sony. Sony RX-GGS9, el cual se encarga de transmitir toda la parte de música. Tiene la capacidad de leer archivos, archivos flat, archivos hi-res, puede ser desde el celular incluso. También tenemos la parte que es de medios, es un Glyden Space. Tuvemos la parte del Twitter, el medio, y la parte de abajo, que se consta del medio-bajo. Y en la parte central, tenemos este, de la consola, tenemos lo que es este, el control para las memorias. Y una base que se hizo para este, especial para, para el control remoto. El cual pues este, también este, es funcional. Funcional la parte de, de, de colocarse, bueno, de tener una forma más, más cómoda de escuchar la música. De la misma forma, también está integrado en el volante. Tiene la, la manera de poder este, subir, bajar, o incluso este, cambiar o regresar. No, 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 no. Lo, no, no. Gracias por ver el video.